Oye, ya va, esperate, ya va, se te escuchó como ovalado O, oval, ¿cómo una persona se va a escuchar ovalada? No, no, en serio, en serio, se te escuchó como cuadriculado también Ah, no solo ovalado, sino cuadriculado, triangular, por casualidad, no se me escucha Ah, no, ya va, se te escuchó como un polígono, ok, ya Ah, un polígono De retroceso Hola Puje Ay, mira, ay no, bitch, bitch is up, ¿qué? No Me va a tomar Ay, me dolió O sea Te tumbó, ¿verdad? Ah Te tumbó No, simplemente quise caer Ah, ok, chévere Simplemente, simplemente dije, ah, vamos a... Oh, no, 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 tú caíste, tú caíste No, yo estoy viva, me caí para la isla Esquimal Eso va a ser complicado Pero... Esa es culpa tuya ¿Por qué? Porque tú dijiste que era suficiente ¿Qué, qué? ¿Qué era? Mi culpa Chévere ¿De cuarzo necesito? ¿Cuarzo? ¿Vas a hacer un esquimal de cuarzo? Chamo ¿Para acá? A ver Yo le voy a hacer de lanita, como que cuadra más Sobre todo Ah, no, mira, sí, terminé No, no terminé la nieve No, no terminé la nieve ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Super Pup, sorry I can't Legendario Legendario, ok, no, ok Ya no voy a dar Eh 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 Esto Pupito, esto no es esquimal Le daré un ok Bueno, le daré un pup, nada más Entre ok Le daré un ok Porque es una persona y le dio tiempo de control Esto es más o menos un esquimal Así que le daré un ok Esto le voy a dar un ok, exacto No la idea de lo que era un esquimal No entiendo que son esas cosas rosadas, pero Eh, yo tampoco, pero no importa Supongamos que es algo Este es el mío, mira, que estoy cubriendo Loool, sí te dio tiempo de hacerlo Demasiado cute ¿Eh? Legendario Demasiado cushy Ay, que muy cushy Alex hizo A ver, Nico está con nosotros, ¿verdad? Sí Ah, ok Eh Ok, esto es un igloo Igloo, no un esquimal I'm sorry Aunque Ahora que me pongo a caer en cuenta Por eso un igloo Y adentro hago un esquimal ¿Había un esquimal adentro? Bueno, pues A este le daré un Pup Esto parece el El pie grande Creo que va a ganar Ok Eh, eh Este es un pp Sí Construyó lo que le hace falta Pero bueno Un ok Serio Legendario puso 1 Ay, vale Ok, ya veía lo que iba a hacer Pero Chicas, ese es que Me soy sub Típico Típico Le voy a dar un Un ok O sea, Nico No ¿Qué onda, Nico? Fichinico Esto es un reno Eh, te voy a dar Te voy a dar a todo el mundo No te voy a dar nada Porque no No sé A ver Esto Esto es un africano No es que Le haré un pup Un pupito Y me estoy arriesgando En ponerlo Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ay, qué ratanico Canto como lo dice, ¿sabes? No Este va a ganar Te apuesto Te apuesto todo Que este gana Le daré un legendario Bueno, le darle un epic Yo le doy un epic Porque esto no es un esquimale Esto Te apuesto ¿Esto qué es? Te apuesto a que gana el anterior Sorry Esto Por lo menos te esforzaste No, no, ok Oh, quedé de tercera Chévere ¿Ganó esto? ¿Ganó esto? ¿Esta cosa? Esto O sea, esto In the summer To my heartbeat